Abogado de Javier Duarte asegura que la integridad de su cliente no está garantizada en el penal de máxima seguridad de Matamoros en Guatemala. Recibiría hasta 55 años de cárcel de ser encontrado culpable, dice la PGR. México y Estados Unidos trabajarán de manera conjunta para identificar activos que puedan ser asegurados e incautados al exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, informa Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, y Jeff Sessions, fiscal general de la Unión Americana, durante su primer encuentro diplomático en Washington. Desde España, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, condena la violencia en Venezuela en un pronunciamiento conjunto con su homólogo español, Alfonso Dastis. Comando armado asesina al secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez. Secretario de Hacienda José Antonio Mid asegura que el peso mexicano es bastante competitivo y podría apreciarse en las próximas semanas, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.